Muy buenos días y muchas gracias por volver a estar aquí en la Escuela de Antienvequecimiento. Mi nombre es Irina y me hace muchísima ilusión traerte hoy una nueva receta muy fácil, rápida y saludable que te va a ayudar a comer más sano incluso en aquellos días de pereza total cuando no te apetece prepararte nada. ¿Por qué? Porque la puedes preparar un día cuando tengas un hueco de 20 minutos y guardarla en la nevera varios días. Para tener siempre algo listo y sano para picar cuando te entre el hambre de repente o por ejemplo cuando llegas a casa tarde, por la noche, cansado y quieres ir a por algo rápido pero prefieres evitar la típica barra de pan con algo de embutido. Se trata de una crema de verduras, pobre en calorías pero muy rica en nutrientes. Así que vamos a ver cómo la preparamos. Para preparar unas 6 raciones de esta crema de espinacas vas a necesitar 300 gramos de espinacas crudas o congeladas, 3 patatas medianas, 4 zanahorias medianas, 1 cebolla, 3 dientes de ajo y 1 cucharada de sal. Lo primero que hay que hacer es lavar todas las verduras, cortarlas y meter la patata, la zanahoria, la cebolla y los dientes de ajo en una olla con sal y agua. La cantidad de agua va a determinar la consistencia de la crema. Es decir, si deseas una crema más espesa, echa menos agua, pero si te gusta una crema más líquida, añade más agua. Hervir las verduras unos 15 minutos o hasta que la patata esté blanda. Luego agregamos las espinacas y cocemos unos 2 minutos más. Al final apagamos el fuego y batimos todo hasta obtener una crema. Te recomiendo batir al menos 2 minutos para quedarse bien cremosa. Pon una ración de la crema de espinacas en un bol, decórala con semillas, por ejemplo de sésamo y cómela como entrante o bien como plato principal, por ejemplo acompañada de kéfir, yogur natural, queso fresco o una lata de atún. Preparar esta crema y tomarla como entrante te ayuda a aumentar tu ingesta diaria de verduras y por lo tanto de vitaminas, minerales y fibra. Esta es siempre una buena idea si deseas mejorar tu digestión y salud general. Además, si guardas esta crema en la nevera y la vuelves a calentar antes de comerla, te vas a beneficiar de las propiedades del almidón resistente de las patatas. Lo que, entre otros, puede ser una ayuda para perder peso de forma saludable. En este vídeo hablamos más sobre los beneficios del almidón resistente. Si deseas recibir más recetas saludables anti-edad, así como talleres de alimentación saludable y nutrición deportiva, no te olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo.